Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Inma Socias y a José María por esta invitación y efectivamente indicar que a José María lo conozco no solo ya de la Universidad de Cádiz, sino de mi etapa de estudiante en Sevilla, donde coincidimos en un colegio mayor de muy buena memoria. Y, bueno, en parte ha sido quien hace un par de años me instó a incorporarme a esta reunión tan entrañable o mesa de debates. Yo, en principio, tenía que haber hablado acerca de los orígenes de la Academia de Bellas Artes de Cádiz. Y, bueno, en principio, pues, lo ideal era no solo ver cómo se formaba, sino incluso cómo iba surgiendo una inicial colección que, en cualquier caso, hombre, no tiene un carácter muy especial por cuanto no deja de ser un material que de origen estaba pensado fundamentalmente para el ejercicio de la docencia, para el ejercicio artístico. La verdad es que recientemente aparecieron unos papeles que no sabemos si formaban parte del archivo de la Academia o simplemente eran copias o borradores de uno de los primeros secretarios de la misma, en la que aparecían datos significativos e interesantes acerca de cómo se forma la Academia, de cómo transcurren sus primeros años, que esto viene a ser más o menos de 1789 hasta, pues, el ejercicio o reunión de las cortes, primeras cortes constituyentes en Cádiz y que arrojaba una luz que la documentación oficial, hasta el momento conocida, no podía, por así decirlo, aportar. La verdad es que esa documentación no hace más que reafirmar, pues, el protagonismo de Cádiz en el cambio de siglo, del XVIII al XIX, y en esos papeles, pues, nos encontramos, pues, tanto la personalidad de Nicolás de Azara, persona con la que no el presidente de la Academia, sino más bien el gobernador militar de la plaza, que es el conde O'Reilly, entra en contacto para, por ejemplo, nutrir no sólo de colecciones de libros necesarios para una biblioteca exigible a una institución de estas características, sino otro tema muy atractivo, que yo creo que algo tocamos el año pasado, como era una buena colección de vaciados de yeso. Esos vaciados de yeso se traen, en concreto, desde Roma, como es lógico y como ya se ha trabajado en otras ocasiones, y, pues, prácticamente desde ese momento queda ya un poco sancionado, pues, esta imagen tan característica del Museo de Bellas Artes de Cádiz, pero que es prácticamente, pues, un poco casi el padrino de la plaza que hay delante, que es la Plaza de Mina, y un poco la imagen con la que todos los niños de mi generación, pues, crecíamos. Era el signo distintivo de Cádiz. Pero, también, y al hilo de esto, y viene muy bien esta reunión, así como este Hércules estaba prácticamente entronizado y, aún así, me parece que ha tenido alguna restauración poco respetuosa para que cupiera adecuadamente dentro de ese nicho, hay que recordar que el resto de vaciados estaban depositados a criterio de los profesores sucesivos, de sucesivas generaciones de la escuela en los pasillos de la aneja Escuela de Artes Aplicadas, y más de una barbaridad, pues, se ha llegado a hacer en concreto con esos yesos, porque realmente no se les otorgaba la, hombre, la importancia y la personalidad debida al respecto. En cualquier caso, es una época, por así decirlo, interesante, porque habla de una ciudad que, para el 1800, y tienen que ver simplemente el plano de la ciudad en ese momento, nos denota una importancia urbana significativa, históricamente ya lo sabemos, pero que, a medida que va transcurriendo el tiempo, como podrán observar, pues, en relación con lo que es el crecimiento urbano y, en consecuencia, social, político, o importante en el resto del país, va dejando a esta ciudad relativamente de lado. Y la verdad es que, en el transcurso, por así decirlo, artístico de la academia, y voy corriendo, las primeras actuaciones, bueno, esto es simplemente como era el Cádiz del cambio de siglo, del XIX al XX, y verán ustedes que es una ciudad muy funcional, muy racional, pero donde es muy difícil encontrar un estilema o un detalle significativo de poder con respecto al resto del caserío urbano. Pero lo que quiero decir con esto es que, en principio, en estos primeros años, la importancia de la academia va a ser más desde el punto de vista de la arquitectura, de lo que sería la policía urbana, que no de lo que, a la larga, le dará cierto renombre, como es el apoyo a la pintura y, digamos, el crecimiento de los pintores locales. Y entonces, en este momento, si tenemos que darle alguna importancia a lo figurativo, será fundamentalmente al dibujo como instrumento de formación para el resto de actividades artísticas, y, sobre todo, ellos están muy ilusionados con crear una escuela de grabadores. Están convencidos de que el grabado es el instrumento ideal para, digamos, la conservación del arte en general. Y en relación, precisamente, con esa importancia del grabado, pues, en ocasiones, los profesores de grabado se dedican a hacer algún tipo de pintura o de dibujo, que, como los que están viendo aquí, tienen un carácter, por un lado, reiterativo, porque vienen a copiar un poco esas imógenes castizas que, tanto desde Europa como desde España, se están formando en este momento, y que, por otro lado, denotan que realmente es casi como un juego personal de un círculo reducido. Si les suena a un sainetero de la época, que es José Ignacio González del Castillo, pues, realmente, ustedes están viendo aquí, precisamente, una imagen castiza de cómo era el Cádiz de la época y cuáles eran esos personajes populares. Nada nuevo bajo el sol, porque todavía, cuando estuvo José María Luzón en Cádiz, pues, pudo observar, simplemente, en las cercanías de la facultad, la cantidad de personajes populares, entre comillas, con los que tuvo que toparse diariamente. Eso es, más o menos, lo que podríamos encontrar en la época. Aquí veríamos un grabado, es decir, uno de los ejemplos de esa incorporación a la escuela, estas enseñanzas, donde, a poco que veamos la matanza que se está desarrollando aquí, por parte de los absolutistas, en la plaza de San Antonio Gaditana, creo que todos recordaremos, en cierto modo, una imagen que ayer se proyectó de Enguidanos, el grabador de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, con la matanza de los franceses, en 1808. Entonces, esto es un poquito lo que marca el carácter, por así decirlo, de la Academia de Bellas Artes. Y, evidentemente, aun cuando esto sea una aguada o una acuarela, pues, aquí, en realidad, lo que estaríamos viendo es un ejercicio académico basado tanto en lo que es la arquitectura, obviamente efímera, como en lo que era el ornamento. Y en el tema este del ornamento, pues, el que se dedicaba a esta enseñanza era un navarro, Lizas Oain, que era él especializado, precisamente, en todos estos monumentos, que, además, en esta época van a ser, por así decirlo, constantes. Esto, en cualquier caso, que tendría que haber estado en el archivo de la Academia, realmente aparece entre unos papeles de la aduana de Cádiz depositados en el archivo de Indias de Sevilla. Entonces, sí tenemos el proyecto en texto recogido en lo que son los ejercicios y los, por así decirlo, visados de policía urbana de la época, pero nos faltaba el dibujo. Entonces, bueno, digamos que esto desarrollado tendría que haber sido el tema de la exposición. Pero, en cualquier caso, y pasando muy rápidamente, a mí lo que más me ha atraído, tanto cuando vi el tríptico como por las intervenciones que comenzaron ayer, era, precisamente, ya situándonos en la segunda mitad del XIX, esa especie de intrahistoria o esas circunstancias que nunca suelen aparecer en los libros o en lo que serían las exégesis de la época, y que uno llega a observar que condicionan fundamentalmente lo que es, desde luego, la carrera de un artista y, en consecuencia, incluso, hasta la evolución de su estilo. En este sentido, pues, pienso en la intervención anterior de Nuria, como pienso sobre todo en la de Jesús Buron, del día anterior, y observo, poniendo simplemente tres ejemplos significativos, o fundamentalmente uno, pero que está muy mal detallado, pero para lo que nos interesa nos puede servir, el caso de un pintor fundamental en, en realidad, discípulo de la academia, pero que ya desarrolla su actividad a finales del siglo XIX, es Salvador Viniegra. Y Salvador Viniegra, al margen de que en su momento llega a ser un pintor muy destacado, y ayer vieron ustedes una medalla de oro del 87, la de la bendición de los campos, es muy significativo de lo que era un pintor del Cádiz de la época. Y, entonces, les pongo simplemente unos puntos muy concretos, muy específicos. Puntos concretos y específicos a los que simplemente llegaba uno por la circunstancia casi casual de acceder a unas cartas, a unas epístolas absolutamente familiares, en consecuencia, si no documento oficial, si fuente sincera y garantizada, de cómo, qué, por qué y qué es lo que quería, en general, este pintor. Evidentemente, triunfar. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Este Salvador Viniegra es hijo de otro Salvador Viniegra que es lo que pudiéramos denominar hoy día como un capitalista. En una ciudad muy pequeña, es una persona que hace dinero simplemente invirtiendo. Invirtiendo en negocios navieros, invirtiendo en el RIF, o invirtiendo, por ejemplo, en las piritas de Aznalcóyar, en la provincia de Sevilla, y, por supuesto, en las huertas de Rota. Sin embargo, a partir de 1850, y va un poco en relación con lo de Jesús del otro día, es una persona que, aun siendo capitalista, es muy culta, muy pragmática, y se da cuenta de que una persona con condiciones artísticas puede triunfar. Apoyará a Jerónimo Jiménez, el baile de Luis Alonso, la boda de Luis Alonso, apoyará a Manuel de Falla, que entonces era un crío, y, evidentemente, apoyará a su hijo. ¿Cómo lo apoyará? Pues muy sencillamente, al margen de que fuera buen pintor, protegiéndole económicamente. Es decir, no todos los artistas pueden ir a Roma a estudiar. No todos los artistas pueden buscarse un maestro de primera fila, como es José Villegas. Entonces, ahí siempre estará el papel protagonista del padre. En principio, nada de particular. Pero, una vez que ya este hombre ha alcanzado, por así decirlo, el triunfo, y que le parece poco, este hombre consigue una beca, por así decirlo, bueno, no exactamente es el nombre, en la Academia Española de Bellas Artes de Roma. Es decir, va a tener una estancia programada en esa ciudad, pero va a tener que cumplir unos encargos oficiales. Hay uno horrible, que además se lo aprueban, se lo aprueban, pero de mala manera, que es una danieva que está en los fondos del Prado. Y hay un segundo, que es bastante meritorio, que es el compromiso de Carpe, creo que sigue en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero que le cuesta toda una vida, prácticamente tres o cuatro años, llevarlo adelante. Y simplemente le cuesta llevarlo adelante porque él dice que por menos de 4.000 pesetas, o incluso por 4.000 pesetas, él no arriesga años cumpliendo con ese compromiso de Carpe. Y lo que va a hacer es buscar un tema de gran tamaño que pueda tener el mismo efecto que esa bendición de los campos tuvo en 1887. Esto lo hará para una exposición en Madrid en 1897 y en parte, y esto lo dice, porque dice que como no lleva un cuadro de gran tamaño, no va a conseguir nada. Lo cual era una tontería y estaba equivocado. Él lo que no comprendía era que la moda del tablotén, de la pequeña tablita con la que hizo mucho dinero en Roma, había pasado ya de moda. Pero, en fin, a lo que voy y ya cerrándolo un poco para que los otros compañeros puedan hablar. Esta Romaría del Rocío, un cuadro realista, un tema muy, si quieren ustedes, local, muy castizo, muy andaluz, lo desarrolla al 100% en Roma. Se ha escrito, se ha hecho mucha literatura sobre el cuadro, incluso dicen que hay el retrato de un torero, que si ahí se capta el alma de la devoción popular andaluza. Bueno, todos los, por así decirlo, personajes son italianos. Desde un carabinero hasta una ama de cría y todo lo que se encontraba prácticamente en los alrededores de Roma. No hay nada absolutamente español. Al margen, eso sí, de determinadas fotografías que le envía su padre, encargadas a un amigo gaditano que vive en Sevilla, que es la Cabe, es un apellido muy de Cádiz, y que era muy aficionado a la fotografía en cuestión. Él, prácticamente Sevilla, la pisa una sola vez y dice que de pequeño se acuerda de algo que le envía un huelva. Pero realmente es un tema que a él solo le interesa porque a lo mejor con esto consigue un gran premio. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer para conseguir este gran premio? Evidentemente hacer un buen cuadro. Pero no solo eso. Entonces en las cartas vemos cómo le dice al padre lo que tiene que hacer o lo que él piensa hacer. Al padre le pide que se ponga de acuerdo o que llame a su amigo Moret. Como puede ser poca cosa, que llame también a Canalejas, que hable con Vega Inclán, que hable incluso con el gaditano Castelar, y así sucesivamente, lo cual te va indicando por dónde van los temas. Pero como al mismo tiempo es consciente de que la prensa es muy importante y a él le preocupa, entre otros, por ejemplo, a un crítico que es Saint-Ovain, o Saint-Ovain, no sé cómo pronunciarlo, en el caso de que es madrileño y que escribe en El Heraldo, le dice, oye, recuérdale a Canalejas, que es cuñado de Saint-Ovain, que por favor no me haga daño en la crítica. Y si acaso yo hablaré también con los Benyure, que eran muy amigos suyos, los valencianos, tanto Mariano como José, para que me lo maniguen. Imagino que para que me lo manejen. Entonces él hace un listado de los críticos a los que hay, por así decirlo, que tocaran. Y la presentación del cuadro oficial que se hace en Roma, pues evidentemente irá precedida de un agape, mediante el que, bueno, más o menos, pues agasaja a los críticos y periodistas italianos para que vaya precedido a Madrid de un buen cartel. El cuadro tiene un cierto éxito, pero no el que él pretendía. No obstante, y aquí viene la siguiente parte del cuadro, a él no solo le interesaba el triunfo, pues ya estaba un poquito quemado con el mercado, el mercado que, por cierto, habla de cicerones, de turistas, de ingleses y de americanos. Y él lo que quiere es lo que todos hemos querido y se siguen queriendo en estas generaciones, ser funcionario. Pero evidentemente no cualquier funcionario. Entonces, curiosamente, al cabo de muy poquitos años, y eso a lo mejor José María podría decirnos algo, termina siendo vicedirector, termina no, empieza siendo vicedirector del Museo del Prado. Cosa curiosa. Y imagino que siempre en un segundo lugar, pero no sé hasta qué punto moviendo las cosas, porque al cabo de otros pocos años termina allí de director su amigo y maestro José Villegas. Con lo cual, todo esto, más o menos, siempre te va dando un poquito que pensar en esta ecuación del siglo XIX en la que nosotros estamos trabajando. Y ya por cerrar, cito a otro, porque también tendría relación con ese cambio del realismo, llamémosle, yo no sé hasta qué punto, ya el realismo social se ha hablado antes, y es el caso de Abar Susa, es más joven. Bueno, Abar Susa procede de una familia vasca del norte que se asienta a finales del XVIII en Cádiz, hacen dinero con el comercio negrero, y evidentemente con la navegación, y termina siendo un apellido de gran abolengo en la ciudad. Los que somos mayores nos acordamos del ministro de Marina y del preceptor de don Juan, don Felipe y don Fernando, fueron incluso discípulos de la academia. Eso te da que pensar. Bueno, Abar Susa será el discípulo predilecto de Sorolla, se llevarán magníficamente. Es curioso porque hace poco fue cuando cogí o le eché mano, por lo menos al tercer volumen del epistorialario que se ha hecho de Sorolla, y es cuando te das cuenta de hasta qué punto son las cartas, que antes cuando hacías un trabajo nadie te enseñaba una carta, era un poco como desnudarse públicamente. Y me ha llamado muchísimo la atención que siempre Abar Susa acompaña mucho a Sorolla a París, y allí se reúnen en casa de un pintor aficionado riquísimo, que es Pedro Gil Moreno de Mora. ¿Quién presenta a Pedro Gil? Es decir, Abar Susa presenta a Sorolla o Sorolla a Abar Susa. Esta familia Moreno de Mora procede también de comienzos del XIX en Cádiz y con el tema de la francesada, un Moreno de Mora se queda en Cádiz y el otro se queda en Jerez. Dicho de otra manera, si ganan unos, cubrimos una parte, si ganan los otros también. Bien, ganaron los españoles, bueno, pues el que se quedó con los franceses se fue a París y allí termina viviendo. Pero la relación es siempre constante y permanente. Y los Moreno de Mora, recordar a José María, el Palacio de la Calle Ancha, es un modelo de casa francesa y te indica hasta qué punto esa relación había sido permanente. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Hombre, que Abar Susa es un gran pintor, pero que probablemente también su triunfo viene dado por ese poder, por así decirlo, social. En ese pistolario, dice Sorolla, he estado con Abar Susa, que por cierto me ha dado las gracias por la ayudantía en la Escuela de Arte de Cádiz. Evidentemente es como el que tiene un padrino en unas oposiciones. Entonces, todo más o menos iba por ahí. Con lo cual, bueno, no entramos en más historias, porque, bueno, me he comido ya lo que sea. Simplemente, utilizando un poco lo que dijo antes José Manuel, unos botones de muestra que ya en todo caso para el texto desarrollaré. Y en todo caso, si alguien me puede aportar o indicar algo, pues será muy bienvenido. Lo siento. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.